Bárbara vs Barbie El día de hoy estamos viendo una discusión entre Bárbara y Barbie con los puntos de vista que tienen cada una de ellas Debido a lo que pasó la noche de ayer, donde Bárbara acusa o dice que sí, que Barbie se puso bien ebria con poquito Pues eso no es mentira porque Barbie sí se puso un poquito entonada, un poquito fuera de control, empezó a calentar a Nicola para que se dieran unos besos Y al final lo consiguió, se agotó a Nicola demasiadas veces y Nicola pues no ponía resistencia Si dijo, en todo caso, pues ya me toca a Wendy que no me toque a Barbie Pues sí, todos se lo colosean a Nicola y Nicola le gusta En ese mismo punto empezó a criticar los ciertos movimientos que realizó Barbie la noche de ayer Dando su punto de vista, que no encontraba la razón por la cual siempre pues empezaban a criticar a Barbie y que en cierto punto estuvo mal Pues técnicamente sí tiene más o menos razón Bárbara, pero hay otros puntos en los cuales no se puede ni defender El caso aquí es que podemos ver como Bárbara intenta atraer a Barbie a su trampa llamada engañarla para siempre Esta carta trampa se activa cuando Barbie está haciendo cosas Recordemos anteriormente que hemos visto diferentes situaciones de cada una de ellas No obstante, hay que recordar que Bárbara cayó a Barbie por no dejarla dar su punto de vista al respecto de lo que sucedió Está claro que las dos se levantaron pronto, pero Barbie estaba sufriendo más, ya que ella no está acostumbrada a hacer lo que hace Anteriormente vimos como hubo o hay muchas circunstancias Ya que ayer la Barbie y Nicola pues no se besaban porque eran de otro bando según Barbie Y que le hizo el beso de tres con Nicola y obviamente luego con Jorge y Nicola para que se dieran valor No sé, dime tú, ¿qué opinas? Recuerda suscribirte, darle like para tener más contenido de la Casa de los Famosos México Nos veremos en un próximo video, chao, chao